Es el momento de daros a todos detalles sobre el programa Smart Retail AI Accelerator, un programa desarrollado por la oficina Pateco con la colaboración de la empresa tecnológica Xilin y AI Secrets. Para explicar el proyecto y empezar a avanzar en el uso práctico de la inteligencia artificial en el pequeño comercio, que es realmente de lo que hemos venido a hablar, contamos con el CEO y fundador en Xilin, Germán Sánchez. Él es doctor en informática, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Nos ha dado algunas pinceladas ahora Cristina Aranda y tiene esta experiencia tanto en investigación académica como en aplicaciones empresariales. Tenéis la suerte de estar aquí esta tarde porque es el pistoletazo de salida de este programa que se lleva cociendo un tiempo y que a partir de hoy vamos a poner en marcha, vais a poder resolver las dudas porque después de esta intervención de Germán Sánchez habrá una mesa con tres expertos donde empezaremos con esa conexión de este lado y de este lado. Yo creo que Germán Sánchez está preparado ya, lo podemos recibir. Un aplauso por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Un placer desvirtualizarte porque nos vimos vía pantalla y ahora ya nos vemos encima de un escenario. En humano, ¿no? En humano, como han dicho. Adelante, cuando quieras. Perfecto, gracias. Me falta un pasador. Allí, en el atril lo tienes. Gracias. Vale. Pues la verdad que es un poco abrumador estar en este escenario después de las charlas que hemos tenido a lo largo del día y os agradezco un montón que os quedéis y también a Pateco por invitarme o por ponerme en compromiso porque después de las charlas que ha habido es muy difícil estar a la altura. Entonces, como yo sabía que iba a ser difícil estar a la altura, pues yo vengo del campo de la inteligencia artificial, pues le pregunté a ChatGPT cómo generar una introducción impactante. ¿Quiénes de aquí habéis usado alguna vez ChatGPT? Levantad la mano, por favor. Ah, pues hay manos bajadas. Me sorprende. ¿Quiénes habéis utilizado ChatGPT en el trabajo? Muy bien. ¿Quiénes habéis utilizado ChatGPT para enviarle un mensaje cariñoso a vuestra pareja? Ah, pues también, también los hay, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues la cuestión es que cuando le pregunté a ChatGPT cómo hacer esta introducción, me contestó que, pues bueno, miles de millones de impacto en la economía global, puestos de trabajo destruidos, una situación bastante sorprendente, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco se salía de lo que estamos acostumbrados a ver ya en este tipo de charlas, ¿no? Así que decidí ignorar a ChatGPT, ¿vale? Está la inteligencia artificial y está el humano, en este caso no sé si es inteligente, pero decidí ignorarle. Entonces decidí poner esta diapositiva en la cual podéis ver 10 empresas, 10 logos de empresas que tienen algo en común. Y como estamos en una charla de inteligencia artificial diréis todos, la inteligencia... no, no es la inteligencia artificial lo que tienen en común. Estas 10 empresas son las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, ¿vale? Estos logos van cambiando con cierta frecuencia porque al ser las 10 mayores de capitalización bursátil, pues suben y bajan los logos, pero hay un patrón que siempre se mantiene. Esta la actualicé ayer, con lo cual está actualizada. Hay un patrón que siempre se mantiene y es que de estas 10, 7 tienen un núcleo fuerte en inteligencia artificial. Dos están transicionando y una le da un poco igual todo. Esas 7 que tienen un núcleo fuerte en inteligencia artificial aquí son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y las fabricantes de chips NVIDIA y TSMC. Y luego las dos que están transicionando son el logo este de esta especie de estrella blanca que veis, que es Saudi Aramco, que es una petrolera, que diréis, bueno, que hay más alejado de la inteligencia artificial que el petróleo. Bueno, pues sí, resulta que el CEO de Saudi Aramco desde hace ya varios años está auspiciando la mayor conferencia sobre inteligencia artificial de Oriente Medio y es famoso por haber dicho que los datos tienen que ser el nuevo petróleo de Arabia Saudita. Y luego el otro logo que está transicionando es Lili, que es una farmacéutica que, pues en junio me parece que fue, anunció una alianza estratégica con OpenAI para tratar de utilizar inteligencia artificial generativa en el desarrollo de nuevos fármacos. Pues lo que a mí me parece apasionante, ¿no? O sea, creo que hay pocos usos de la inteligencia artificial más bonitos que poder curar enfermedades. Y os decía que hay un décimo que le da un poco de todo igual, que en este caso es Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, que es la empresa del oráculo de Omaha, una empresa de inversión, le da un poco igual 8,80 mientas de dinero, ¿no? Entonces, de estas 10 empresas, 7 tienen un núcleo fuerte en inteligencia artificial, es su modelo de negocio, todos están transicionando y a una le da igual. Y me diréis, Germán, estamos en un foro sobre pequeño comercio, ¿qué haces hablándonos de empresas de gran capitalización? Pues sí, efectivamente. La inteligencia artificial es cosa de los grandes, ya que van invirtiendo mucho tiempo la inteligencia artificial. Y si no tenéis todos esos recursos para invertir, pues seguramente vendrá dentro de poco el terminator de la inteligencia artificial, os doy un cachete por detrás y os haga cerrar la persiana, ¿no? Bueno, esto no es del todo así y vamos a ver un poco quién es nuestro Sarah Connor en este escenario. Cuando hablamos de pequeño comercio, y para alguien como yo que viene del mundo académico y del mundo técnico, y se nos dan mejor los ordenadores que los negocios, cuando hablamos de pequeño comercio yo suelo pensar en el bar Manolo. O, yo soy de Benny Maclet, en el bar Punky que hay en mi barrio, y si buscáis por internet conferencias que haya podido dar yo en el pasado, veréis que en varias ocasiones he dicho que al bar Punky de Benny Maclet, al bar Manolo, no le interesa la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio está en otro sitio. Su modelo de negocio está en darle servicio a los fans del equipo de fútbol o a los punkis de Benny Maclet, poner cervezas baratas y tapas de estas que las ves y se te cae la baba, y al día siguiente igual se te cae el estómago, ¿no? Pero ese es su modelo de negocio. Entonces, ¿qué pinta ahí la inteligencia artificial? Bueno, es súper importante en este punto, y yo siempre lo voy a decir, y lo dije entonces y lo sigo diciendo ahora, destacar que la tecnología es tan buena como su adaptación al negocio. Y si no consigues que esa tecnología se adapte al modelo de negocio y apoye ese modelo de negocio, entonces no sirve la tecnología. ¿Cómo vamos a conseguir esto? ¿Cómo vamos a conseguir en un negocio que la propuesta de valor es esas tapas, esas cervezas? ¿Cómo vamos a conseguir que la inteligencia artificial pueda ayudar aquí? Pues eso es algo que os contarán los siguientes ponentes, no yo. Pero, históricamente, el bar Manolo o el bar Punky de Benny Maclet también ha tenido otros problemas a la hora de adoptar la inteligencia artificial. Y es que yo llevo 20 años trabajando en el campo y hasta hace relativamente poco, y a día de hoy todavía, si buscas en internet cuánto cuesta desarrollar una solución de inteligencia artificial, pues podéis ver tablas como este tipo. Esta es de la empresa flyapps.com, no los conozco de nada, no es un spot promocional, es mi competencia. Y dicen que el mínimo estaría en los 6.000 dólares, hasta 500.000 o más, ¿por qué no? Y horas de consultoría entre 200 y 350 dólares por hora. Seguramente el bar Manolo no se puede permitir esto. ¿El bar Punky de mi barrio? Seguro que no. Podemos cambiar de empresa, aptec, tarifas más o menos similares, ticket mínimo de 10.000, hasta 200.000 o más, el más que no quede. Y consultoría entre 200 y 350 dólares por hora. Otra más, Chi Software, también un ticket mínimo de 33.000, hasta 287.000 dólares. Os he dicho que esta es mi competencia, en realidad. Es decir, nosotros en Siling hemos crecido y hemos vivido y se nos da bien desarrollar soluciones de inteligencia artificial comoditizadas, digo, adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Y hace relativamente poco, hablando con un señor que se dedica también a vender inteligencia artificial, me dijo, es que a día de hoy ya todo el mundo sabe que por menos de 40.000 euros no se puede hacer inteligencia artificial. Bueno, pues esto, ya digo, yo llevo 20 años trabajando en el campo y hasta hace muy poco era así. Y me diréis, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? El barmanolo no se puede permitir 40.000 euros en una prueba de concepto que no sabemos de dónde va. Pues efectivamente. Pero, ¿qué pasa? Que a mí cuando hablamos de inteligencia artificial, y ya antes he hecho un spoiler porque se me dio la lengua, cuando hablamos de inteligencia artificial a mí me gusta hablar de tres tipos de inteligencia artificial. Bueno, y una cuarta que sería la no inteligencia artificial. Si empezamos con una gradación de aplicaciones de software convencionales, como puede ser un CRM, un ERP, no sé, un WordPress, cualquier desarrollo de software, cualquier herramienta de software que podáis utilizar en vuestros negocios, no es inteligencia artificial, pero aporta un montón de valor, no nos equivoquemos. Y ese es un tema que también es muy importante. Intentar acometerla, o sea, intentar implantar inteligencia artificial sin haber pasado antes por una capa de digitalización, pues es posible. Y los ponentes que vienen después nos contarán algunos casos. Pero es complicado. Entonces, pues bueno, empezamos por la no inteligencia artificial. Que dirías, bueno, ¿y por qué no tenemos inteligencia artificial en esta? Bueno, pues porque son de antes y no hacía falta, y ya está. Y no pasa nada, y aportan mucho valor. Luego tenemos el tipo de desarrollos de inteligencia artificial o de soluciones de inteligencia artificial, que son las que se nos dan bien en Siling. Que son soluciones de inteligencia artificial con un ticket relativamente alto que aportan muchísimo valor de negocio. Y de hecho, tenemos la suerte de que algunos de nuestros clientes se han posicionado como líderes de mercado gracias a las soluciones que les hemos desarrollado. Esto queda un poco feo que lo diga yo, pero es que no se lo digo yo. Lo dicen también empresas de análisis de mercado. Se han conseguido posicionar como líderes y aportan un montón de valor. Y además es valor diferencial. Porque, claro, una solución adaptada a las necesidades de una empresa concreta le permite diferenciarse del resto del mercado, porque no lo tienen. Pero son soluciones que al final hace falta una capacidad para acometer proyectos de I+, D+, I que entiendo que el pequeño comercio con frecuencia no va a tener. Frente a esto, que es, como digo, lo que nos permite afrontar esto como un boss, diferenciarnos bien de la competencia, pero también hay otras cosas que se pueden hacer. No hay una especie de desierto con esas alicuernas rodando entre las dos. Hay una gradación, hay cosas intermedias. Por ejemplo, a mí me gusta hablar, que sería el siguiente nivel después de las aplicaciones sin inteligencia artificial, de lo que yo llamo la inteligencia artificial comoditizada. Que son, bueno, sí, la inteligencia artificial comoditizada. Que son aplicaciones de inteligencia artificial que aportan el mismo valor a todo el mundo por igual. Típico caso, traducción automática. Si tú usas traducción automática, vas a utilizar seguramente Google Translate, o si tú lo usas también vas a usar Google Translate, o a lo mejor algún usuario avanzado utilizar el lingüe. Pero al final, estas aplicaciones de traducción automática nos dan los mismos resultados a vosotros, a mí, que a cualquiera de la calle. Otros ejemplos, pues reconocimiento de voz. Todos tenemos en el móvil reconocimiento de voz, que le hablamos, transcribe y funciona bastante bien. Y aporta mucho valor, y en determinados contextos puede realmente ser un antes y un después. Por ejemplo, de cara a la internacionalización, pues traducir las cosas cuesta. Estas aplicaciones de inteligencia artificial comoditizadas, lo que tienen es que los precios han bajado muchísimo. Y estas aplicaciones de inteligencia artificial comoditizadas, además, han sufrido una revolución muy importante en los últimos años. La más importante, pues la que hemos visto hace poco con ChatGPT. Todos utilizamos ChatGPT y todos utilizamos el mismo ChatGPT. Es una solución comoditizada, pero el coste ha bajado muchísimo. Si hubiéramos intentado hacer algo así hace tan solo dos o tres años, nos hubiera costado millones de dólares. ¿Qué es lo que le ha costado a OpenAI desarrollarlo, por otra parte? Porque OpenAI nació, me parece que en 2016, no nació ayer. Llevan años picando piedra. Y luego tenemos otro grupo de soluciones, que yo es lo que llamo soluciones de inteligencia artificial verticales, que son el tipo de soluciones que ofrece, por ejemplo, Salesforce. Salesforce, que es un CRM más, seguramente el más conocido del mercado. Salesforce tiene un módulo que se llama Einstein, que si lo utilizas con no-code o low-code, puedes jugar con tus datos, jugar con tus modelos y hacer un modelo de predicción de abandono de clientes. Y es también un modelo de inteligencia artificial que también puede aportar muchísimo valor. ¿Por qué lo separo de las comoditizadas? Porque las comoditizadas no necesitas datos, tú te pones a utilizar ChatGPT y lo utilizas. No lo has entrenado primero, no le has dado datos primero, no le has dicho que es tu negocio, a lo mejor ni tan siquiera le has dado los buenos días, sino que te pones a utilizarlo y ya está. Mientras que en el caso de las verticales, sí que necesitas entrenar ese modelo. ¿Por qué? Pues porque, como suelo decir, un modelo de predicción de abandono de clientes en Vodafone funcionará de un modo. Y en Telefónica funcionará de un modo completamente diferente. Porque los clientes son diferentes, el tipo de clientes que atraen es diferente, las ofertas son diferentes. En fin, es un modelo de negocio diferente, con lo cual hay necesitas datos del negocio. Y luego, por último, pues tenemos las soluciones, que insisto, son las que se nos dan bien, que tenemos la mala suerte de estar en el espectro un poquito más complejo. ¿Y quién se dedica a desarrollar estas soluciones de inteligencia artificial comoditizadas? ¿Quién está interesado en fabricar los granos de café de la inteligencia artificial? Pues los sospechosos habituales, las grandes tecnológicas. Que además se encuentran ahora mismo en una puja, yo diría que casi desesperada, en una huida hacia adelante, por intentar ofrecer las soluciones comoditizadas más mejores, más estándar, más más. ¿Y esto por qué? Pues porque como se dedican al gran mercado, necesitan esta comoditización. Y están, pues, bueno, en fin, OpenAI con ChatGPT, Google con su Gemini, están luchando por ver quién prevalece en ese mercado. Y eso, pues al final, a día de hoy, como consumidores, nos beneficia. Por cierto, y alineándome con la charla que daba esta mañana, no me acuerdo ahora el nombre, pero el militar, gracias, tengo muy mala memoria para nombre, lo tengo apuntado en la tablet, pero, en fin, gracias. Pues alineándome con él, no hay ninguna europea, son todas americanas. Y, bueno, son americanas porque aquí llega lo americano, pero lo chino es que ni tan siquiera llega. Y eso para mí es un gran drama, pero no he venido a hablar de eso. Estas grandes empresas de tecnología se están apoyando en lo que llamamos modelos fundacionales. Son modelos muy grandes, entrenados con muchísimos datos, con todo internet, con todos los datos textuales de internet, con todos los vídeos de YouTube, con todos los datos a los que pueden tener acceso. Entrenan modelos enormes que cuestan millones, cientos de millones en ocasiones de dólares de entrenar y que, a base de entrenarse con tantos datos, tienen una idea más o menos general de en qué consiste nuestro mundo. Eso de forma intuitiva. Luego, si bajamos a los números, no es del todo así. Pero, bueno, nos quedamos con ese concepto. Y esos modelos fundacionales luego los podemos especializar para que hagan determinadas tareas bastante bien. ChatGPT, predicción de palabras. Podemos especializarlos para hacer análisis de sentimiento, para hacer etiquetado de imágenes, para diferentes propósitos. Y lo que han conseguido estos modelos fundacionales, y el motivo por el cual los traigo aquí, es que, al haber sido entrenados con tal gran cantidad de datos, ya no necesitamos entrenarlo, porque esa especie de visión del mundo que tienen nos vale a todos los que estamos aquí para determinadas tareas. De manera que, si hace tres años, simplemente, para tener un sistema de inteligencia artificial que reconozca un determinado evento mediante una cámara en un parking, pues, hasta hace solo tres años, necesitábamos entrenar un modelo adrede para eso. Necesitábamos muestras de ese evento, etiquetarlo tal cual. Y eso ha costado un montón. A día de hoy, ponemos un modelo fundacional y con un coste muy, muy reducido, lo ponemos en producción. De manera que, el viejo mantra de sin datos no hay inteligencia artificial, está empezando a romperse. Y cada vez más estamos viendo cómo estos modelos fundacionales están arrastrando a la baja los costes de desarrollar soluciones de inteligencia artificial. Todo muy interesante. Espero que os haya resultado interesante. Y, Pedro, diréis, ¿y ahora qué? ¿Cómo nos ponemos a trabajar? Bueno, pues, ahí es donde viene el programa del Smart Retail y Accelerator. Que, pues, bueno, con el apoyo de Pateco, la Generalitat Valenciana, las Cámaras de Comercio, el Ministerio y los fondos de la Unión Europea, lanzamos hoy. Este programa Smart Retail y Accelerator está compuesto de dos partes. Una es, pues, las sesiones que hemos tenido hoy y los networking que hemos tenido hoy para empezar a entrar un poco en harina. Y otra es el propio módulo de Smart Retail y Accelerator que está compuesto de cinco partes. O que quiere aportar valor. Y digo quiere porque al final si lo aporta o no es cosa que nos tendréis que decir vosotros en cinco aspectos. Para empezar, está compuesto por unas Boost Sessions. Estas Boost Sessions son dos sesiones que, dos sesiones de trabajo donde trataremos de aterrizar los conceptos de inteligencia artificial y aterrizar las herramientas y dar consejos prácticos, usos prácticos muy orientados a la práctica. Y son dos sesiones, pero son alternas, digamos, o bien asistes a una o bien asistes a la otra para dar un poco más de cabida. Luego también hemos lanzado un chatbot especializado en resolver preguntas sobre inteligencia artificial nutriéndonos de todos estos contenidos. También estamos lanzando una newsletter especializada que recibiréis todos aquellos que os apuntéis al programa. También estamos desarrollando guías de aplicación de la inteligencia artificial en el pequeño comercio. Y por último, también estamos desarrollando listados de prompts que, como sabéis, son esos textos que les tienes que poner a ChatGPT para que empiece a hacer cosas. ¿Cómo se estructura esto? Pues, bueno, os he dicho ya que son dos sesiones. La primera es el 2 de octubre, la segunda el 22 de octubre, en diferentes horarios para que, pues, bueno, quien no pueda venir a mediodía venga a la tarde, quien no pueda venir a la tarde, pues, venga a mediodía a la hora de comer. Esto lo haremos, las booth sessions las haremos en Huayco, en el caballero y el coste es gratuito. O sea, que es una muy buena oportunidad. Requisitos, pues, ser autónomo o pyme, estamos hablando de pequeño comercio. Estar en el CENAE, en el grupo 47 o en el IAE, en los IPGRAF es 64, 65 o 66. Tener la sede social en la comunidad valenciana o delegación o establecimiento. Y limitado a una persona por empresa. Queremos fomentar el conocimiento en las empresas. No nos vale que nos vengan 10 personas de una misma empresa. Además, de igual ya no es pyme, si son 10. Sí, no lo sé. Y de nuevo gratuito. Así que, bueno, aquí tenéis la dirección web o el QR para apuntaros. Y aquí es el momento en el cual, pues, Susana me empieza a meter presión, pero yo empiezo a dar un poco de largas alejándome para que tengáis tiempo de apuntaroslo. Porque yo sé, cuando estoy en el público, que nunca, nunca me da tiempo de apuntar. Entonces, ¿ya os da tiempo a todos? ¿Sí? ¿A ti también? Perfecto. Bueno, pues, entonces, ahora sí pasamos. Y, a continuación, voy a dar la bienvenida a tres personas que os van a ayudar a comprender cuál es el potencial de la inteligencia artificial en el bar de Manolo. Y estas tres personas son Adriana Gallego, que es Value Generation Leader en Siling. Nos gustan los nombres raros, pero al final se dedica a generar negocio y a aportar valor. Adrián Romano, que es el editor y redactor de la newsletter y a Secrets y David Anthony, de los Heworts, que es consultor en temas de digitalización e inteligencia artificial. Y como él ha hecho ya mi trabajo, di, ahora dices, y subid y me acompañáis a la mesa. Y subid y me acompañáis a la mesa. Venga, adelante. Bueno, y la manera en la que lo vamos a estructurar es que ahora dará a Adrián su charla, luego pasará a Adrián Romano a dar la suya y, por último, David Anthony y luego nos quedaremos en una mesa redonda. Así que os pido que os vayáis apuntando todas las preguntas que tengáis, porque luego en la mesa redonda quiero que preguntéis vosotros. En primer lugar, pues, Adriana, un placer tenerte aquí. Bueno, Adriana y yo evidentemente nos conocemos desde hace ya varios años. Un poquito. La verdad que nunca sé cómo introducirla, porque una vez escuché que es un mirlo blanco, que es una de esas pocas personas que tiene una formación técnica y al mismo tiempo ha estado siempre trabajando en negocio. O sea, es un mirlo blanco o Darth Vader, no lo sé muy bien cuál de las dos. Lo segundo, probablemente. Bueno, pues, yo soy Adriana Gallego, la del nombre raro que ha dicho Germán, y mi propósito esta tarde es contaros muchísimas cosas en muy poco tiempo, porque lo que quiero es simplemente abriros un mundo de posibilidades. Os voy a hablar de muchas cosas que se pueden hacer con todas esas aplicaciones de guía que están comoditizadas, que requieren muy pocos conocimientos para empezar a utilizarlas, pero que probablemente os vayan a permitir ahorrar tiempo en algunas tareas que hacéis muchas veces para poder dedicarlo a otras tareas que aporten mucho más valor. Así que voy a hablar de casos de uso en cuatro áreas. Primero, generación de texto, luego pasaremos un poco por generación de imagen, también hablaremos de ideación estratégica y estrategia, y por último, tareas administrativas. Casos de uso con generación de texto, pues, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos que subir un producto a nuestra página web y no sabemos qué poner en la descripción? Pues, aplicaciones como ChatGPT, como Copilot o como Gemini nos pueden ayudar con esto. Le tenemos que dar unas pocas indicaciones, como qué producto es, cuál es nuestro público objetivo, qué queremos conseguir, y nos va a proponer ideas. Probablemente no sea lo que acabemos subiendo definitivamente, pero desde luego será un grandísimo borrador que nos ahorrará mucho tiempo, aunque luego lo acabemos tocando. Lo mismo con artículos de blog. Los que hemos escrito artículos para los blogs de nuestras empresas sabemos la cantidad de tiempo que lleva. Pero si tuviésemos un becario bastante cualificado que nos hiciese un primer borrador que ya estuviese bastante potable, desde luego el tiempo que invertiríamos sería mucho menos. Pues, aquí lo mismo, le he pedido que me dé mil quinientas palabras sobre cuáles son las tendencias de joyería de la próxima colección y ha sacado algo que la verdad es que está bastante bien. Y, por cierto, lo he comprobado y efectivamente se lleva la joyería oversize y los collares maxi. O sea, que preparad vuestros cuellos porque la próxima temporada vamos a sufrir. Lo mismo con textos para las redes sociales. Tenemos una imagen, yo me pongo el papel de una persona que tiene una tienda de bicicletas y que quiere sacar esta imagen en Instagram y poner un texto un poco inspirador. Pues, con explicarle un poco a ChatGPT lo que queremos, nos dará varias propuestas. Aquí podéis ver el texto que yo he usado es bastante largo, que diréis, es que si tengo que escribir todo eso, acabo antes escribiendo el pie de foto. La mayoría de lo que hay aquí sería reutilizable todas las veces, porque al final le estoy contando cómo es mi empresa, cuál es el tono de voz que yo suelo utilizar y cosas que van a ser siempre igual. Y aquí están tres propuestas que me hace para ese pie de foto. Redacción de emails. Yo esto es algo que lo uso mucho. Sobre todo en momentos que estoy muy saturada y que estoy cero creativa, tengo que hacer un mail para distribuir a mucha gente y no se me ocurre nada. Y para eso, además, lo que hago siempre, nosotros tenemos una identidad verbal muy bien definida en nuestro sistema interno y lo que hago es siempre pasársela. Porque lo que quiero es que siga esa identidad verbal. Y desde luego que lo hace bien. De hecho, he llegado a burlar a mucha gente y luego a esa gente le he dado cursos de ella y le he dicho, ¿tú este mail sabías que yo lo generé con esto? Pues ahí lo tienes. Esta es nuestra identidad verbal y al final le he pedido que me haga un email de bienvenida para nuestra newsletter, para la gente que se apunte. Y la verdad es que tampoco está tan mal. Probablemente cambiaría algunas cosas, pero es un muy buen punto de partida que me ha ahorrado mucho tiempo. Ofertas de trabajo. Yo sé que vosotros, pequeños retailers, al final os convertís en hombres y mujeres orquesta y tenéis que hacer un poco de todo porque muchas veces tenéis que hacer todos los puestos de una gran empresa. Pues lo mismo. Esto nos puede ayudar dándole unas especificaciones de puesto y un poco el tipo de empresa que somos. Esta es una empresa de calzados en el centro de Madrid, de calzado deportivo. Nos puede ayudar a redactar por nosotros esa oferta de empleo para luego poder subirla a LinkedIn. También listados de fax para nuestras páginas web. Lo mismo. Le decimos un poco quiénes somos, lo que queremos y nos va a hacer una sugerencia. El listado, de hecho, era más largo. Tenía 10 preguntas. Y probablemente habrá algunas que las tengamos que cambiar. ¿Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 7? Pues a lo mejor no. Pero desde luego es un muy buen punto de partida. Y esto es un caso de uso que seguro que todos conocemos, pero lo quería poner aquí porque esto tiene ya 20 años. O sea, hace 20 años que la inteligencia artificial nos está ayudando para hacer traducciones automáticas. Y de hecho, este hombre de aquí, que es mi jefe y que le fastidia mucho que le llame mi jefe y por eso lo hago, pues ha dedicado toda su investigación a la traducción automática. Pues es tan fácil como yo tengo una página web, me gustaría tenerla también en inglés, no sé cómo traducirlo, me voy a Google Translator, meto la página entera y me la va a sacar en inglés. De aquí copio el texto y ¡chimpum! Pues algo todavía más divertido que esto. Vamos a ver cómo podemos utilizar las aplicaciones de generación de imagen para simplificar nuestro trabajo. Yo lo uso muchísimo para generar ilustraciones para mis presentaciones. Porque a veces hay ideas que yo quiero transmitir que sé que me voy a pasar la tarde buscando en un banco de imágenes y no voy a encontrar exactamente lo que quiero. En este caso era un curso sobre IA generativa y yo quería enseñar un poco que para mí las aplicaciones de IA generativa son como un becario con esteroides. O sea, con esteroides porque son muy listos, tienen mucha información, saben mucho, pero no dejan de ser un becario que va a necesitar que yo lo corrija y que esté al tanto y no voy a coger algo que me den y lo voy a pasar directamente a la dirección porque probablemente tenga errores. Pues esto es lo que me generó, no acabo de gustarme de todo, tuve que iterar unas cuantas veces y lo que me hizo mucha gracia es que una de las veces que iteré, claro, me puso un montón de botes de esteroides y me puso un tío súper cachas y le digo yo, no, no, espérate, solo quiero un bote para ejemplificar y por favor, que no sea tan cachas. Pues esto es lo que entendió. Y de hecho dice, he ajustado la imagen para que el asistente no sea tan musculoso. Ajá, sí, muy bien, muy bien. Acabamos de ver el nacimiento del becario Arnold Schwarzenegger o sea que muchas veces vamos a tener que iterar pero sí que la mayoría de las veces nos ayuda a encontrar cosas y de hecho este ejemplo me sirvió luego para ponerlo en el curso y todavía ejemplificar mucho más la idea del becario porque al final tengo que iterar varias veces, lo primero no me suele servir. Hace un par de años yo estuve ayudando, yo soy buzo, lo de los pendientes con forma de pez no era una coincidencia y estuve ayudando a un centro de buceo con sus redes sociales y un poco a levantar su negocio. A mí se me ocurrían un montón de cosas para Instagram pero que requerían para hacerlas bastante tiempo, la verdad. Y una de esas era una felicitación de Navidad pues con un papón en el debajo del agua. Imaginaos, ponerse todo el equipo, el traje de Papá Noel, lo que pesase o mojado, bueno, era un rollo. Al final no se hizo. Estas tres imágenes, las tres las generé en un minuto. Y sí que es verdad que son un poco como demasiado dibujo pero yo creo que podrían servir para hacer algo que de otra manera o llevaría mucho tiempo sería casi imposible. Y lo mismo con esta otra idea que tenía. Yo quería tener una especie de dibujito, un guiño para los clientes que cumplían años y con un cartelito y luego ir rellenando yo con el nombre. Pues simplemente lo que me llevó es escribir ese texto. No nos hemos tenido que meter debajo del agua ni hemos tenido que hacer nada más. Os puede parecer que son poco realistas estas imágenes pero lo cierto es que esto es GPT combinado con Dali 3 pero es que hay otras aplicaciones que sí que requieren un poco más de esfuerzo y de saber cómo funcionan pero que sacan unas cosas alucinantes. Nosotros teníamos un compañero en Sailing que se llama Javier Montañez que es un craft del diseño y hace un par de años sacó en su Instagram una serie de acuarelas sobre cómo sería la vida en Marte y sacó durante un mes una cada día. Cuando yo le pedí si las podía utilizar me dijo espera que te las actualizo en un minuto y las volvió a sacar con los modelos de hoy que todavía han salido mejor y como veis están muy chulas y yo creo que realmente tienen un nivel potente. Y si nos metemos por ejemplo en Midjourney en la página y vemos proyectos de otras personas veremos que hay cosas bastante potentes y que ya parecen mucho más fotos realistas. Otra cosa para la que podemos utilizar estos sistemas que de hecho la chica que tenemos nosotros en diseño hace mucho esto y me parece muy inteligente es para que nos ayude a buscar más rápido imágenes dentro de un banco de imágenes porque a veces pues tenemos algo en la mente muy específico y pasamos un montón de tiempo navegando y ahora me meto en este banco, ahora en el otro y no lo acabamos de encontrar. Pues ella lo que hace es que se lo pide a GPT que le genere algo que ya tiene en mente y luego utiliza esa imagen para buscarla en el banco y entonces ya le muestra imágenes similares y ha invertido muchísimo menos tiempo en buscar. Otra cosa que podemos hacer es prototipado rápido. Esto es una prueba que hicimos hace unos tres años en Shilin para un informe de aplicaciones de inteligencia artificial en retail de moda y esto llevó un ratillo generarlo porque había que investigar las herramientas. Ahora mismo con las herramientas que tenemos esto ha llevado un minuto, le he pedido que me haga unas propuestas de diseño y de estampación para camisetas así como un poco psicodélicas y con unos colores muy flúor y me ha sacado estas cuatro cosas y me ha llevado un minuto. Esas son las posibilidades que tenemos ahora mismo y aquí los amantes de los gatos me vais a matar porque yo soy de perros entonces a mí en esta foto el gato me molesta y así de fácil me lo he cargado. Esto es Adobe y lo mismo. Me ha llevado unos segundos hacer ese retoque y como veis está muy bien. O sea, no se notan manchurrones y se nota nada y esto es gratis. ¿Qué podemos utilizar para generar ideas o para hacer casos de uso un poco más estratégicos? Pues las mismas aplicaciones. Por ejemplo, Sequía Creativa. No sé qué nombre ponerle a mi dominio. Quiero una página web y es que no se me ocurre nada. También le podemos pedir que nos dé ideas. Que de las ideas que nos da puede ser que de 10, 6 sean obvias, 2 sean una tontería, pero a lo mejor las otras 2 están muy chulas y no se nos habrían ocurrido. Y además también nos despierta a nosotros la mente como para que se nos ocurran más. Es como una manera de iniciar el proceso. Así que yo aquí le he pedido con el keyword artesanía que me genere primero una lista que contenga ese keyword, después una lista que no lo contenga, pero que contenga palabras relacionadas y luego otra que no lo contenga y que sean como nombres más llamativos o currentes. Y la verdad es que repasándola había alguna que no se me habría pasado por la mente y que no estaba tan mal. Lo mismo, de nuevo, eslóganes. Si recordáis el currículum que generábamos antes para esta tienda de zapatillas, pues ahora le he pedido eslóganes. Que algunos son muy tontos, pero oye, lo de desata tu velocidad, a mí me gusta. Ideas para contenido en redes sociales. Muchas veces no se nos ocurre qué publicar. Pues lo mismo, podemos pedirle ideas. Aquí en este caso yo me pongo el papel de una persona que tiene una librería, quiero hacer unas encuestas por Instagram para conocer hábitos de lectura de las personas y no sé ni qué preguntar. Pues aquí, con solo poner ese texto que veis ahí de tres líneas, me ha pasado cinco historias que podría publicar para obtener esa información. Y llevándolo un poco más allá también la estrategia. No se me ocurre qué hacer. No tengo ideas nuevas. Siempre estoy publicando el mismo tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer? Pues también se lo he pedido y me ha dado diez ideas. Yo no tengo una librería, pero soy una vida lectora. Y cuando las he leído ha habido alguna que a mí me gustaría, como usuaria de Instagram, verla en Instagram. Algo un poco más avanzado, el Bayer Persona. En Siling sufrimos bastante cada vez que tenemos que hacer este ejercicio porque realmente es algo que lleva mucho tiempo. Y a mí me gustaría que me ayudase un poco con él porque es bastante complejo. Pues este tipo de herramientas os pueden ayudar también aquí. Con que le definamos un poco nuestra empresa, en qué sector estamos, a qué nos dedicamos, qué público tenemos, etcétera, nos puede hacer una serie de propuestas que nos sirven para iniciar ese trabajo y que al final no nos lleve tanto tiempo. Y luego, tareas administrativas. Esto es lo más aburrido de todo, pero al final lo hacemos muchas horas al día. Por ejemplo, edición de hojas de cálculo. Pues con Copilot en Excel podemos pedir, utilizando el lenguaje natural, que Excel haga determinadas cosas. Esto está súper bien, sobre todo para gente que no está acostumbrada a manejar Excel. Si eres un usuario avanzado, probablemente tengas tanta soltura que lo hagas tú antes que pedírselo. Pero si no sabemos muy bien cómo hacer determinadas fórmulas, podemos pedírselo utilizando lenguaje totalmente natural. Aquí me ha añadido la columna de margen bruto y lo único que he tenido que hacer es decirle qué quiero que me añada una columna de margen bruto. Primero me sugiere la fórmula que está utilizando para que yo verifique que está bien y al darle a OK añade la columna. Y puedo hacer cosas como incluso añadir formatos condicionales. Ahí esa columna P, pues ese formato de aquellas que tienen margen menor de 50, pónmelas en amarillo, lo he hecho también utilizando lenguaje natural, simplemente pidiéndole que haga eso. No tengo por qué saber cómo se aplica un formato condicional en Excel. Ya lo hace él por mí. Lo mismo con PowerPoint. Aquí de nuevo Copilot nos permite generar borradores de presentaciones de manera muy fácil. Probablemente no sean presentaciones súper bonitas porque ya veis que es un poco antiestética, pero simplemente lo que he hecho es pasarle un documento que yo tenía de la situación del interiorismo en la comunidad valenciana y me ha generado un primer borrador con las ideas más importantes plasmadas ahí. Ahora yo ya me dedicaré a ponerlo más bonito, a quitar cosas, a añadir otras, pero es como si mi becario ya me hubiese hecho una propuesta que yo ahora matizo. ¿Con gestión de emails? Pues lo mismo. Aquí Copilot nos puede ayudar a resumir emails, a resumir hilos de emails, que a lo mejor ya no nos acordamos ni qué va el tema porque es una cosa que ha pasado dos meses atrás. Y en vez de leernos los 20 emails, pues lo que podemos hacer es resumirlos con Copilot. Y resumido de reuniones. Aquí os podría decir que hay Copilot para Teams, pero no quiero porque resulta que voy a meter una cuña publicitaria porque en Siling hemos creado Yoti, que es mucho más avanzado que cualquier otra aplicación de este estilo porque permite personalizarlo a nuestra empresa. Entonces, nada más terminar una reunión en la que hemos añadido a Yoti, nos genera un acta, tenemos la transcripción completa de la reunión, el vídeo, además de un resumen, los puntos clave y unos next action definidas que podemos utilizar para enviar nuestras actas. Resumido de documentos. También es muy útil. Pongamos como ejemplo el kit consulting. Hemos oído hablar de él, no sabemos si nos aplica, nos vamos a poner a buscar información, BOE de 100 páginas. Qué rollo. ¿A cuándo saco yo tiempo para lerme un BOE de 100 páginas? Pues estas herramientas nos pueden ayudar a resumirlo de manera muy breve. Y como veis, me hice los elementos de beneficiario, la tramitación, el uso de la subvención y los pasos clave para la solicitud. Cuña publicitaria número 2. Esto es como una antena 3. O sea, llegas de los anuncios y fas. A los 30 segundos otra vez anuncios. Somos asesores del kit consulting y lo que veíais antes de Yoti, lo podemos personalizar para vuestra empresa y entraría un año de cuotas gratis. O sea, que si os interesa, ya me contactaréis. Otra cosa que podemos hacer, esto a mí me ha reventado la cabeza cuando lo he probado porque no lo había hecho nunca este caso de uso. Y después de haber generado la oferta de empleo que generé antes, le pasé mi currículum, que por cierto está en inglés y no en castellano, y le pedí que valorara ese currículum para esa oferta de empleo. ¿Qué pasó? Pues que realmente la valoración que me hizo me gustó mucho porque me encaja y es que estoy sobrecualificada para el puesto. En el sentido de que sí que tengo las habilidades, pero que probablemente mi carrera esté orientada hacia otro punto y ser una vendedora temporal no me va a durar mucho, sino que en cuanto encuentre otra cosa me voy a ir. Interesante, yo tengo 10 años y medio de experiencia en retail, eso lo valora. Cuando le pasé el currículum de Germán, que no la tiene, su puntuación fue menor. Así que ni tan mal. No va a sustituir a una persona de recursos humanos, pero le va a ayudar a poder analizar muchos más currículums de manera mucho más rápida. Y al final es lo que pasa con todas estas aplicaciones. No nos van a sustituir, pero nos van a ayudar tiempo para lo que realmente va a hacer que vuestro negocio crezca, que es pensar cosas nuevas, dedicar tiempo a vuestros clientes, hacer cosas de humanos. Y bueno, lo siguiente que me queda por deciros es que no sé qué estáis esperando para apuntaros al programa de Smart Retail AI Accelerator, porque ahí vamos a hablar de estos casos de uso, pero además vamos a ver cómo los podemos llevar a la práctica con una sesión mucho más práctica que podéis traeros vuestros ordenadores y probar cositas con nosotros. Así que yo aquí acabo y todo para vosotros. Muchas gracias, Adriana. Yo no sé con qué os habéis quedado vosotros, yo me he quedado con que la inteligencia artificial sirve para amatar gatitos, que lo hemos visto todos, con que odio a los gatitos y encima le gusta soltarme pullas cuando no puedo contestar. Bueno, en fin, a continuación tenemos a Adrián Romano. Adrián, pues bueno, es el editor, escritor de una newsletter con más de 11.000 suscriptores, en la cual, pues esto ha fisgonado un poco y la verdad que la tiene bastante actualizada y publica con bastante frecuencia. O sea, es interesante. Y bueno, pues habla sobre todo de las novedades en la inteligencia artificial, herramientas que podéis utilizar, diferentes aspectos que os pueden interesar como pymes, como CEOs, como empresarios, que es al final el público al cual te diriges. Apasionado por la tecnología y por la inteligencia artificial, todo tuyo. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a todos por estar aquí. Sé que ha sido un día muy largo y bueno, quedaros hasta el final tiene mucho mérito. También agradecer a la organización por permitirnos estar aquí. Lo primero de todo, ¿qué vamos a hacer en los siguientes minutos? Bueno, pues vamos a aprender de forma práctica, todo muy aterrizado, no va a haber nada técnico, sobre cómo construir prompts profesionales, es decir, vamos a aprender a comunicarnos con las inteligencias artificiales. Esto dentro del mundillo se llama ingeniería de prompts, a mí no me gusta mucho llamarlo así, parece algo muy complicado. Simplemente vamos a comunicarnos con estas herramientas para que realicen las tareas que nosotros queramos de forma efectiva y que no se vayan equivocando en el camino, porque así lo que vamos a hacer es que no sea una tecnología atractiva para nosotros, no vamos a utilizarla tanto en nuestro día a día como dentro de nuestro comercio y vamos a desechar esta de la tecnología y eso, pues por mi parte, pues no quiero que ocurra. Pero bueno, para aterrizarlo más y comenzar, ¿qué es un prompt? Bueno, pues es una palabra que puede parecer complicada, es en inglés, pero la, bueno, como ya ha comentado Adriana, no sirve para hacer muchas cosas, pero es una palabra que en español sería una indicación, una instrucción que le damos a cualquier inteligencia artificial que comprenda el lenguaje natural para que realice tareas y que nos ayude en diferentes partes de nuestra vida o de nuestro negocio. ¿Por qué nos puede entender? Pues bueno, como se ha dicho ya anteriormente en este foro, porque comprenden el lenguaje natural de los seres humanos. Por eso vamos a comunicarnos con ellas de forma intuitiva, es decir, le vamos a pedir lo que queremos que haga por nosotros. Tenemos que ser, pues eso, lo suficientemente precisos, porque si no, la inteligencia artificial pues no nos va a entender. Como nos ha podido enseñar Adriana, se puede hacer muchísimas cosas con los proms, desde dar imágenes, nos puede devolver código la inteligencia artificial, nos puede hacer vídeos, incluso hay algunas herramientas que nos pueden devolver canciones que están muy bien hechas, así que, bueno, se puede hacer casi cualquier cosa. Como sé que algunos de vosotros antes he visto que muchos habéis levantado la mano y habéis utilizado estas herramientas, pero muchos otros no, quiero poner en, bueno, aterrizar también un poco lo que es un prom. Pues, como hemos visto antes, simplemente es un texto que intuitivamente le explicamos a la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante que sepamos comunicarnos con estas herramientas? Bueno, porque se pueden equivocar y se pueden equivocar mucho si no lo hacemos bien. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy básico de un prom, pues muy sencillo. Simplemente le he pedido a la inteligencia artificial, en este caso, ha sido a ChatGPT, pues que me explique que es un agujero negro. Ha sido algo muy básico, bueno, me lo ha explicado, de forma relativamente técnica, pero se puede, bueno, no es muy técnico, pero se puede entender. Pero bueno, se agudiza un poco más el hecho de comunicarnos bien, porque vamos a imaginarnos que yo quiero pintar las paredes de mi casa. Yo no tengo ni idea de cómo pintar, la verdad. Entonces, le he pedido a ChatGPT, de forma muy vaga, que me enseñe a pintar. Entonces, le he puesto esto simplemente en ChatGPT y, bueno, me ha enseñado a pintar, efectivamente, pero se ha equivocado totalmente, no me ha entendido y lo que ha hecho ha sido me está explicando cómo pintar un dibujo, es decir, me da materiales y, bueno, si siguiésemos la captura, me está dando técnicas, así que se equivoca. Pero todo esto es mucho más importante cuando estamos dentro del entorno empresarial. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo vendo mamparas y le he pedido que me haga un anuncio para Instagram o que me haga un post, cualquier cosa que os podáis imaginar. Bueno, efectivamente, se ha equivocado también bastante, porque no le he dado suficientemente los datos que necesitaba y me está, bueno, me ha hecho un anuncio de Instagram para vender mamparas, pero son mamparas divisorias de espacios. Es decir, en el caso de que fuésemos a utilizarlo esto en nuestro negocio, se habría equivocado totalmente. Por eso es tan importante que aprendamos a construir, bueno, estos prompts o estas indicaciones para las inteligencias artificiales. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues, bueno, con una fórmula que son seis pasos. Es una fórmula que generalmente solemos utilizar mucho y lo que vamos a hacer es ir dándole información por partes a este tipo de herramientas. Este tipo de fórmulas se utilizan, sobre todo, para HGPT, para Gemini, para Copilot, ya que, bueno, funcionan de forma similar. Simplemente, es ir dándole información por diferentes bloques. Pues, la primera parte sería la tarea. Luego, le daríamos el contexto. Aquí le daríamos un poco de información acerca de, pues, el entorno de nuestra empresa. Bueno, luego veremos ejemplos más prácticos de cada una de estas partes. Luego le daríamos ejemplos en el caso de que tuviésemos. Es decir, si queremos que la inteligencia artificial siga, pues, algún patrón de contenido o estilo de texto que ya tenemos nosotros dentro de nuestra empresa o que queremos que emule o que emite. En cuarto lugar, tenemos la persona. En esta parte podemos, bueno, decirle a la inteligencia artificial que se comporte, que piense o que actúe como una persona que puede ser ficticia, puede ser inventada o incluso puede ser un personaje histórico. Número cuatro, le vamos a dar formato. Este es el formato de salida que queremos, según el cual queremos recibir la información que nos va a dar. Y, por último, el tono, que es sobre todo muy importante cuando queremos recibir texto y queremos, bueno, pues, utilizarlo para diferentes objetivos. Pues, tenemos que intentar diferenciar. No es lo mismo, pues, crear un texto para mandar un correo electrónico a un cliente que crear un texto para felicitar el cumpleaños por email también a un cliente. Así, vamos a ir parte por parte. El primer paso, la tarea, es la parte más importante cuando nos comunicamos con la inteligencia artificial porque al final le estamos explicando exactamente qué quiere que haga por nosotros. Entonces, tenemos que ser lo más precisos que podamos a la hora de explicárselo. Cuando hablamos con una inteligencia artificial podemos pedirle que haga una sola tarea o que haga muchas tareas dentro de todo lo que le hemos pedido. Por ejemplo, algún ejemplo muy básico de una tarea simple, un objetivo simple que podemos pedirle sería que ordenase las ventas de la temporada de invierno. Pero podemos complicarlo más y podemos pedirle un objetivo complejo que sería, pues, analizar comentarios de clientes, también de esos comentarios resumir las áreas de mejora y, pues, también crear estrategias. El segundo paso dentro de esta fórmula de seis pasos sería el contexto. Esta parte es muy importante cuando estamos utilizando las herramientas dentro del entorno empresarial. ¿Por qué? Porque aquí es cuando le vamos a dar toda la información que creemos que la inteligencia artificial necesita para entendernos y para poder darnos respuestas que estén alineadas con nuestro negocio. Esto va a hacer que la precisión de las respuestas sea muchísimo mayor y, pues, que efectivamente podamos utilizarlas y que no se equivoque como en los ejemplos anteriores que os he dado. Yo os voy a dar algunos ejemplos de información que sería relevante que pudiésemos darle a la inteligencia artificial porque así nos va a ayudar mucho. En este caso sería, pues, quiénes somos, es decir, el sector en el que nos movemos, el tipo de empresa, el tipo de producto que vendemos, características de producto. Incluso, pues, ya dependiendo de la tarea podremos darle, pues, información de facturación o información de cualquier tipo dentro de la empresa. El segundo tipo de información que podemos darle que es muy importante es saber el perfil de nuestros clientes. Esto va a hacer que la inteligencia artificial entienda cuál es nuestro tipo de cliente y así, pues, va a actuar conforme a esta información. Luego, también podemos darle información del entorno en el que nos encontramos. Esto puede ser, pues, por ejemplo, la ubicación de nuestra empresa o incluso también el entorno temporal en el que queremos que trabaje. Pues, por ejemplo, no es lo mismo hacer una campaña de invierno que una campaña de verano. Y, por último, le vamos a pedir qué queremos conseguir. No tenemos que confundir esto con la tarea. ¿Con qué queremos conseguir? Ahora lo veremos con un ejemplo práctico. Simplemente le tenemos que pedir cuál es el objetivo máximo que nosotros estamos buscando con esa tarea que le hemos dado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, le hemos dicho que somos la dueña de una tienda de cerámica, le hemos dado información de dónde nos encontramos, el tipo de productos que tenemos y, por ejemplo, le hemos dicho que queremos aumentar la visibilidad de los productos durante la feria de julio. Vamos a intentar darle todos los datos que creamos que son importantes para que pueda darnos una buena respuesta. En tercer lugar, dentro de esta fórmula tenemos los ejemplos. Cuando trabajamos con mucha información dentro de nuestro comercio y ya tenemos estructuras creadas, si queremos que la inteligencia artificial las replique y que no se equivoque, podemos dárselo dentro de la instrucción o del prompt que estamos manejando. Podemos, bueno, incluir esta información o bien dentro del prompt escrito o podemos subirle documentos en los que tengamos información sobre posts de Instagram antiguos o plantillas de correo, artículos de blog, etc. Todo esto va a aumentar la consistencia de las respuestas y lo que vamos a querer, como ya he explicado antes, es que nos dé respuestas que estén dentro del contexto de nuestro comercio para que no se equivoque y, bueno, pues que podamos tener problemas. Aquí tenéis simplemente un ejemplo muy básico de, por ejemplo, un mensaje de correo de agradecimiento. Pues aquí si quisiésemos que repita este tipo de mensajes, le daríamos simplemente este ejemplo muy básico. Luego continuaríamos con la persona. Como os he explicado aquí, lo que vamos a hacer es darle información sobre un tipo de perfil o de persona que queremos que emule. Esto va a hacer que se ponga dentro del rol de este tipo de profesional y que nos dé respuestas mucho más técnicas que de otra forma no podría darnos. Esto va a hacer que conecte mucho mejor con el público y que las respuestas sean mucho más precisas. Un ejemplo muy básico, pues por ejemplo, actúa como si fueras un experto en marketing digital, especializado en redes sociales. Y aquí le pediríamos que diseñase una campaña sobre un tipo de producto que en este caso sería una tienda de cerámica. En número 5, como ya os he dicho, vamos a dar el formato de salida según el cual vamos a querer trabajar. Esto es muy importante porque como hemos visto, podemos trabajar la inteligencia artificial en diferentes formatos. Ya puede ser texto, podemos trabajar a través de hojas de cálculo, etcétera, incluso código. Aquí es muy importante que le demos ya pues información de cómo queremos obtener esta información porque si vamos a trabajarla en una hoja de cálculo sería recomendable que directamente nos la dé en formato tabla para copiarlo y pegarlo directamente dentro de esta hoja de cálculo. Si no, pues nos va a dar la información a través de un texto normal si nos lo especificamos y pues bueno, vamos a tener que cambiar el formato y trabajar más y esto de lo que se trata es que nos quite trabajo y que bueno, podamos dedicarnos a las tareas que generan valor dentro del comercio. También esto es muy importante porque no es lo mismo que le expliquemos que nos dé un formato de carta a que nos dé un formato pues eso, para aclarar una newsletter o para una red social. Aquí tenéis un ejemplo también muy básico de un formato que podríamos darle. Sería pues organiza un análisis de mercado pues en cinco columnas. Esto sería útil para utilizarlo dentro de una hoja de cálculo, por ejemplo, un Excel o un Google Sheets. Por último, dentro de esta fórmula vamos a darle el tono desde el cual queremos que trabaje esta herramienta. También esto es muy importante sobre todo porque cuando le damos ese tono va a actuar acorde a la persona a la que nos estamos dirigiendo dentro de la tarea. No es lo mismo pues eso, mandar un correo electrónico a un cliente que hacer pues algún tipo de comunicado oficial o incluso tener que recibir o tener que crear algún texto para darlo a la administración pública. Tenemos que ser bastante rigurosos a la hora de recibir la información para no evitar caer en pues en errores. Aquí tenemos pues un ejemplo de un tono. Sería profesional, detallado, persuasivo, que transmita confianza. Bueno, aquí podemos darle como veis todos los datos que queramos y bueno, cada parte de esta fórmula por supuesto vosotros tenéis que ir rellenándola con vuestra información o con lo que queréis llegar a hacer dentro de esta inteligencia artificial. También, aparte de daros esta fórmula, quería daros algunos consejos que pues yo utilizo de forma regular cuando pues cuando estoy utilizando tanto chat GPT, Gemini o cualquier inteligencia artificial que se tenga que utilizar a través del lenguaje natural y que no se entienda. En primer lugar es refinar pues este prom como hemos visto antes puede llegar a generarnos tanto textos como imágenes que de primeras no nos sirvan. Es decir, si quisiésemos haber cambiado a ese señor musculoso pues como habéis visto ella se lo ha estado pidiendo, en este caso se ha equivocado pero en la mayoría de las ocasiones puede ir cambiando la respuesta y no hace falta que creamos el prom desde cero y así ir perdiendo tiempo. En segundo lugar es también muy interesante recibir preguntas de la propia inteligencia artificial porque ella nos va a pedir la información que cree relevante para darnos la respuesta que nosotros queremos. Por ejemplo, en el segundo apartado cuando le estamos dando información del contexto sería muy bueno pertinente que si queremos que la tarea es muy complicada o que queremos que tenga toda la información de nuestro comercio pues le podemos pedir al final que nos haga las preguntas que ella crea convenientes para darnos esa respuesta o que ejecute la tarea que le hemos pedido. Y por último esto suele pasar muy pocas veces pero si veis que no conseguís hacer que la inteligencia artificial realice vuestra tarea porque es una tarea muy complicada lo único que podéis hacer es pedirle que directamente os haga ella un prom o una indicación para que la inteligencia artificial haga esta tarea. Pero bueno como os he dado esta serie de seis pasos y puede parecer un poco difuso quería ahora daros una serie de ejemplos reales y prácticos de proms completos que van a ser relativamente largos pero van a hacer que van a cumplir las tareas que nosotros le vamos a ir pidiendo. En este caso un ejemplo muy básico sería un prom para hacer una campaña o de Facebook Ads. La tarea sería que nos crease un anuncio de una campaña con el objetivo de aumentar la facturación. En segundo lugar le vamos a dar ya el contexto dentro de nuestro comercio de nuestra empresa para que entienda todos nuestros datos. Aquí realmente lo que estamos haciendo con el contexto es seguir entrenando más a la inteligencia artificial con nuestros datos para que dé respuestas que sean útiles para nosotros. Luego continuaríamos con algunos ejemplos en este caso le hemos dado ejemplos de antiguas campañas que hemos realizado así y va a poder saber qué tipo de campañas nos gustan cuál nos viene mejor cuál ya hemos trabajado y así va a poder replicarlas. También le hemos dado un poco de información sobre el tipo de persona que queremos que se comporte. En este caso sería un experto en marketing digital. Y por último le vamos a dar información sobre el tono el formato que queremos y adicionalmente yo en este prom le he dado una tarea más que ha sido que me sugiere ideas de imágenes para poder acompañar este anuncio. Os quería dar otro ejemplo más para que también lo vieseis que sería mejorar la experiencia del consumidor. Como podéis ver y como hemos estado hablando durante todo este foro nos puede ayudar en muchísimas áreas dentro de nuestro comercio. Aquí por ejemplo sería un ejemplo para que creas una estrategia para mejorar la experiencia del consumidor en este caso continuaríamos dándole todo el contexto de nuestra empresa datos obviamente los datos para la mejora de la experiencia del consumidor va a ser diferente que en el ejemplo anterior que ha sido crear este anuncio de Facebook Ads. Cada indicación necesita sus propios datos individualizados para cada tarea. Hemos continuado dando en este caso algunos ejemplos de comentarios que hemos recibido de clientes para que también entienda el contexto en el que estamos trabajando y por último le hemos dado ya la tarea la tarea perdón la persona en este caso queríamos que fuese un experto en e-commerce y en marketing digital y por último como siempre le damos la tarea el tono y el formato con el cual queremos recibir esta información. Ya para terminar pues como ha dicho Adriana podemos hacer un montón de cosas dentro de la empresa entre ellas pues puede ser análisis de competencia estrategia de precios atención al cliente desarrollo de negocio análisis de ventas y capacitación del personal. Realmente nos puede ayudar en muchísimas áreas dentro de nuestro pequeño comercio de nuestro negocio simplemente tendríamos que aprender a comunicarnos que espero que bueno que os haya quedado bastante claro espero que los que nunca hayáis utilizado este tipo de herramientas pues que ya aprendáis a utilizarla los que la habéis utilizado un poco y no habéis conseguido los resultados que queráis pues bueno espero que esto os ayude y los que ya los utilizabais que he visto que también hay bastantes que pues bueno refrescar algunos conceptos y seguir indagando en pues como hacer como comunicarnos mejor con estas inteligencias sobre todo porque esto nos va a permitir a cada uno como persona sin tener que bueno contratar a nadie simplemente a través del uno a uno con este tipo de herramientas poder conseguir mejorar nuestro negocio y optimizar tareas y en general nos ayuda a centrarnos en las tareas de valor que efectivamente hacen que nuestro negocio pues siga hacia adelante espero que os haya servido mucho y por supuesto cualquier pregunta que tengáis pues me la podéis decir así que muchas gracias pues muchas gracias Adrián bueno yo me quedo con que tenemos que aprender a hablarle a las máquinas ¿no? pues en realidad no no estoy de acuerdo lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a hablarle a las máquinas como máquinas porque es a lo que nos ha acostumbrado Google le decimos podemos buscar gatitos y no salen gatitos ¿no? y lo que pasa es que con las inteligencias artificiales les tenemos que hablar como si fueran personas muchas veces de hecho pues muchos de los ejemplos que estabas dando en realidad si pensamos en el becario con 10 cajas de esteroides y brazos que no puede ni plegar pues seguramente a ese becario también le tendríamos que decir todo eso para que hiciera bien su trabajo lo que pasa es que lo hacemos de forma más interactiva más fluida no nos damos cuenta ¿no? entonces pues muchas veces todo ese tipo de consejos de cómo hablarle a las máquinas como teníamos como le hablamos a las personas muchas veces también y bueno pues es lo que tenemos que reaprender supongo pues por último David yo a David en fin hace 30 años jugábamos a tazos juntos en el patio del colegio y en aquel momento nadie hubiera pensado que 30 años más tarde la inteligencia artificial nos iba a volver a unir lo que los tazos juntaron que no lo sepa de la inteligencia artificial ¿no? David es emprendedor consultor en digitalización en innovación lleva 20 años apasionado por las tecnologías y el emprendedurismo bueno y está aquí pues para compartir todo lo que todo su conocimiento y todos sus avances y sus experiencias adelante David verde siguiente rojo explota ¿no? sí el rojo explota el verde es el siguiente vale cuando le mandas mensajes a tu mujer con chat GPT ¿ligas o funciona? ¿pillas cacho? con mi mujer ya no lio bueno a veces sí pero eso da igual vale no está no no está bueno vale yo tengo una charla que dar de 50 minutos en 20 me han dicho que por aquí está el foso de cocodrilos y que si me paso se abre la trampilla vamos a ver vale ay perdonad el rojo explota no no explota vale esto va de mata un gatito esto va de potenciar el pequeño comercio con estrategias prácticas vale mediante inteligencia artificial aquí los objetivos principalmente son que podáis aumentar las ventas y reducir los costos vale pero me quiero centrar en aumentar las ventas mi deformación profesional viene pues de formar startups y de ser consultor para startups vale que es desde el modelo de negocio a luego pues crear un producto que sea muy muy interesante y como conectar con su buyer persona y que logren venderlo entonces no os quiero apabullar con lo que se puede hacer a nivel técnico porque soy un friki me encanta sino como lo podéis aplicar de una forma práctica y quiero cubrir algunos casos estratégicos vale o sea porque claro sabéis que hay estrategia táctica y ejecución pues quiero ver algunos casos estratégicos vale esto soy yo es más o menos lo que os he dicho el tema del biohacker es porque me interesa mucho la nutrición y sobre todo una de las aplicaciones de la inteligencia artificial puedo ayudaros con la antiaging que no va a estar guapo porque bueno de donde no hay no se puede sacar pero sobre todo en la alimentación es un avance muy interesante aparte en la medicina sobre todo mirad temas de células madre y mitocondrias consejo vale la idea está transformando a los negocios quiero mostraros la gran accesibilidad a herramientas que pueden tener un impacto bestial especialmente en pequeño comercio si no tenéis digitalización todavía luego pues lo que os decía estrategias para aumentar las ventas sobre todo reducir los costos solo si estáis externalizando ya cosas porque tenéis un presupuesto o si tenéis empleados que están haciendo algunas de las cosas que os voy a explicar y luego lo que os decía a nivel estratégico usar la IA para empoderaros para tomar decisiones estratégicas mejores informadas en base a cosas que no sabíais que no sabíais vale niveles de digitalización a ver que os vea bien que la luz es un poco fuerte a ver de aquí quienes sois artesanos independientes o con socio pero no tenéis empleados ¿podéis levantar la mano? vale ¿quiénes tenéis empleados? vale ¿quiénes hacéis vuestros propios temas digitales? es decir marketing y todo esto ¿tenéis comercio electrónico? ¿hacéis redes sociales? vale ¿escribís newsletters? vale y el resto entiendo que o no lo hacéis o lo externalizáis vale o tenéis empleados que lo hacen de acuerdo vale sin digitalización voy a intentar ir súper al grano en francotirador yo primero utilizaría la inteligencia artificial para redes sociales vale podéis pensar primero en tener una página web que sea simplemente como una presencia básica una tarjeta de visita podéis hacer google my business o bueno google local para que cuando la gente os busque os encuentre eso sí es súper básico pero luego a la hora de enfocar esfuerzos no hacer por ejemplo SEO vale aunque es muy atractivo porque la idea os puede ayudar mucho a escribir contenido muy bueno enfocaros en redes sociales tener una presencia como os han comentado utilizar la inteligencia artificial para generar propuestas de ideas para redes sociales y luego generar buenos textos es decir buenos posts y buenas imágenes y empezar a tener vuestra presencia los algoritmos de redes ya se encargan de que si vuestros clientes son locales difundirlo a otras personas contactos de esas personas vale locales para que os compren más si tenéis una digitalización mínima es decir una página web ya estáis ligeramente activos en redes sociales posteáis a lo mejor no de forma muy regular pero vais subiendo cosas aquí podéis tener una estrategia un poco más activa utilizando herramientas como buffer que incorporan herramientas de inteligencia artificial para estudiar a vuestra competencia ver que están posteando ellos que es más eficaz y hacer un poco ingeniería inversa de lo que está teniendo éxito es decir a qué públicos postear qué contenidos postearles y en qué franjas horarias o qué días de la semana por cierto para quien no lo sepa tened en cuenta que cuando probáis algo en redes sociales a lo mejor es un ciclo de una semana a lo mejor hay padres ocupados que miran las cosas los sábados o a partir de las nueve si tienen niños pequeños después de haberlos acostado un ciclo que dure por lo menos una semana antes de probar cosas nuevas vale si tenéis digitalización más avanzada a lo mejor tenéis un e-commerce ya estamos hablando de incorporar herramientas un poco más analíticas en vuestros comercios electrónicos o intentar a lo mejor hacer una campaña de SEO que bueno la pildorita os la doy hay custom GPT que os permiten crear todo un esqueleto para bloguear vale donde ya os proponen a lo mejor 400 temas vale porque os sea la idea tenéis vuestra página de inicio os propone 20 páginas pilares que son como temas principales hablando sobre vuestra temática es decir vuestro nicho y luego 20 artículos que son subtemas de esos temas y todo eso os propone tres enlaces a otros artículos de estos que os propone que todavía no están ni siquiera generados para que cuando vosotros empecéis a generar este contenido ya sabe incluso dónde lo va a enlazar antes de haber empezado que os permite esto tener una gran cantidad de enlaces internos que vuestro blog sea muy coherente y esto Google lo ve y premia vuestro SEO es decir si utilizáis inteligencia artificial para SEO no simplemente escribáis buenos textos subáis una buena imagen chimpún vale se pueden hacer cosas muy guays y por qué esto es tan interesante porque un humano con su memoria funcional es imposible que pueda planificar una estrategia bueno imposible es muy difícil que pueda planificar una estrategia de 400 artículos sabiendo ya dónde va a enlazar todo antes siquiera de haber empezado a escribir el primero vale ¿quién se carga de la digitalización o de la inteligencia artificial en vuestro proyecto? ¿lo hacéis internamente? vale pues aquí si sois artesanos independientes o lo que sea pues claro os dediquéis a vuestro oficio que es lo que os hace ganar dinero no podéis dedicar mucho tiempo a estas cosas entonces os recomiendo un uso básico de herramientas que luego os comentaré en una lista pero sobre todo chatjpd para temas estratégicos y temas de que os ayude a escribir textos y luego lo que os decía todo lo enfocado a diseño e imagen para redes sociales esto es importante porque la típica ley del 80-20 con muy poco tiempo podéis generar mucho impacto no pretendéis hacer las cosas perfectas pretendéis abarcar muchísimo al 80% de calidad con un esfuerzo mínimo en inglés se llaman lowest hanging fruit la fruta colgante más baja si quieres una naranja no trepas hasta la copa a buscar la naranja perfecta coges aquella que está a tu alcance porque aunque esté un poco fea por fuera por dentro es una naranja vale esta analización vale si lo estáis si lo estáis encargando que os lo hagan o incluso si estáis dirigiendo empleados esto es más bien para que os podáis llevar píldoritas estratégicas para saber lo que queréis para que podáis dirigir mejor a vuestros colaboradores vale bueno como os decía a mí lo que me gusta es priorizar las ventas y los resultados entonces por ejemplo la IA a la hora de automatizar tareas se puede utilizar para optimizar campañas de correo electrónico vale en herramientas como MailChimp si os suena para mandar newsletters o en otras herramientas que son de marketing de correo electrónico que permiten mediante inteligencia artificial estudiar cuál es el mejor correo electrónico para enviar a un cliente que abre este o este o este lo abre y este no en una secuencia etcétera entonces permite automatizar este tipo de cosas para generar más ventas permite automatizar que se le muestren ciertos productos si han muestrado ciertos otros para intentar buscar un upsell en mi caso que no es para ventas yo para mi startup tenía que generar 643 imágenes a un coste de unos 40 euros por imagen y si lo hubiera encargado un diseñador hubiera costado siglos pues lo automatice creando un script de Python que básicamente pedía secuencialmente imágenes a Dalí mediante ChatGPT las pedía de una en una entonces ni siquiera tuve yo mismo que pedirle que me generara las 643 una después de otra que me hubiera costado unos días y aún así hubiera ahorrado muchísimo dinero y tiempo comparado con encargarse a un diseñador y las imágenes salieron increíbles es para un programa de aprender idiomas con este script de Python lo dejé funcionando y aquello se puso a funcionar y yo me fui con mi hijo a tomar bueno con mi hijo y con mi mujer a tomar a almorzar y me lo pasé genial volví y estaban ahí en una carpetita y además lo había creado que yo pudiera eliminar las imágenes que no me gustaban y automáticamente vuelvo a pasar el script detecta las que faltan y las vuelve a pedir solo esas se pueden hacer cosas impresionantes combinando automatización con la inteligencia artificial si hacéis scripts añadidos luego generar contenido atractivo lo que os comentaba sobre todo redes sociales si antes dependíais de que la gente encontrara vuestro comercio y entrara por la puerta pues ahora vuestro escaparate o vuestra visibilidad es el equivalente entonces en redes sociales pues es el atractivo de vuestro diseño las imágenes que usáis y lo atractivo que es vuestro texto y vuestro lenguaje de ventas y conversión entonces es el principal uso que yo recomiendo para apreciar las ventas y luego si ya estáis más digitalizados y podéis hacer análisis de métricas por ejemplo de Google Analytics o en vuestros comercios electrónicos pues usar la IA para el análisis de datos aquí lo que os comentaba podéis dedicaros a posicionamiento en buscadores si ya tenéis algo si estáis empezando redes sociales vale lo que os digo si ya tenéis algo tenéis un blog lo que sea y en redes sociales ya estáis medianamente activos pues lo que os comentaba del custom GPT este que os queda el esqueleto luego os voy a pasar mi whatsapp para que me llaméis o me escribáis y añadiros a un grupo gratuito donde podéis preguntarme lo que queráis a mí es que me encanta divulgar entonces yo os comentaré cualquier pregunta os responderé lo mejor que pueda cualquier avance que yo voy descubriendo lo compartiré con vosotros quien lo pueda hacer preguntando o haciéndolo vosotros mismos fantástico y quien quiera que yo se lo haga pues se lo hago vale entonces a nivel de posicionamiento en buscadores os aconsejo que uséis el custom GPT que os comentaba cuando luego en el grupo pues os paso el link concreto a nivel de redes sociales lo que os comentaba y a nivel de publicidad en línea si ya estáis un poquito más avanzados podéis utilizar la IA obviamente para generar tanto textos para el ad que convierten como páginas de venta a la que luego enviáis los leads que venden muy muy bien porque es completamente diferente escribir en lenguaje informativo que en lenguaje de venta entonces podéis incluso definir el estilo de un vendedor vale podéis decir quiero que me generéis una página estilo de Tony Robbins o de Frank Kern o de lo que sea una página de ventas que convierte un montón para cuando hacéis publi en línea es muy importante si hacéis esto que sepáis vuestros Unity Economics vale lo mismo si no sabéis lo que es pues luego en el WhatsApp os lo explico pero es básicamente que sepáis qué margen nos permite la venta de vuestros productos para saber cuánto podéis gastar en esta publi empezar a publi en línea hacer ads es arriesgado si no controláis vuestros Unity Economics podéis incluso estudiar la estrategia de vuestros competidores para luego crear vosotros una estrategia que convierta lo máximo posible vale ahorrar costos versus aumento de ventas donde focar esfuerzos pues ya sabéis yo tiendo hacia el aumento de ventas porque a menos que tengáis costos muy muy grandes por ejemplo tenéis equipos de atención al cliente donde veis que bueno pues esta es la realidad una persona o sea en vez de un equipo de cinco personas haciendo atención al cliente podéis formar a un custom GPT con todos vuestros correos electrónicos históricos que habéis respondido a clientes con las dudas que tenían nutrir a un custom GPT con esa información y automáticamente puede contestar correctamente el 80% de las consultas de los clientes y esa persona que tenéis trabajando contesta el 20% extra y esos cuatro empleados que teníais los podéis asignar a otra cosa para que aporten el máximo valor a la empresa esto hay que evaluar y decidir estratégicamente en función de cada proyecto pero yo siempre recomiendo en primer enfocarse en aumentar las ventas y obviamente con esto aumentas los costos cuando llega a un punto en el que renta se optimiza y esta es la slide que yo quería hablar esta es la que me gusta uso estratégico de la IA como consultor virtual como os comentaba de Product Engineering si no habéis usado ChatGPT o si lo habéis usado por favor entrad y haced este ejercicio de 5 o 10 minutos decirle este es mi proyecto esta es mi empresa esto es lo que yo hago por favor hazme una lista de todos los expertos que podrían aportar mi información estratégica para crear valor o mejorar mi proyecto y os voy a hacer una lista donde muchas veces no sabéis lo que no sabéis decir wow en serio todos estos consultores podrían aconsejarme cómo tener más impacto los que venimos a hacer startups pues muchas veces no entendemos el lenguaje por ejemplo de los inversores de capital riesgo o de los business angels entonces claro si quieres informarte pues en los viejos tiempos cuando yo formé mi primera startup igual tienes que pagar 300 la hora y nadie te quería vender solo una hora te querían vender 5 aquí puedes hacer esto te hace una lista entonces por cada consultor que te dice que os podía ayudar creáis un chat nuevo decís eres tal consultor ¿vale? como os comentaba dime toda la información que tú crees que podría ser relevante dado a y copias pegas la descripción de vuestro negocio lo que hacéis que habéis puesto en el primer chat el de la lista de expertos y dices vale esto es mi negocio ¿qué me recomiendas que yo podía hacer para mejorar? entonces os va a dar una lista de información estratégica si hacéis esto con los 10 o 12 luego priorizad y seguro 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 que aunque no ejecutéis cosas inmediatamente va a aumentar vuestra visión de juego tan bien que os vais a dar cuenta de puntos ciegos y vais a evitar chocaros a veces con cosas que de lo contrario vos hubierais cometido un error o os hubiera costado tiempo luego simulación de equipo de expertos esto fue una cosa brutal que yo probé para un diseño de una homepage fue que en cada respuesta de chat GPT no me diera una respuesta de un portavoz de un equipo de expertos sino que me diera la respuesta individual de cada experto yo le dije no me contestes como el jefe de marketing yo le dije a ver dime todos los roles todos los roles de un equipo de marketing todos los roles posibles de una empresa gigantesca de marketing a la que yo podría encargar el rediseño de mi página web y me citó 12 12 me parece posiblemente quise no me acuerdo 12 me baila le dije vale a partir de ahora cada pregunta que yo te haga contéstame con la voz de cada uno es decir ilustrador dos puntos diseñador gráfico dos puntos experto en usabilidad dos puntos copywriter dos puntos esto es importante porque a la hora de hacer yo una pregunta quería no quería tener que puntualizar qué experto quiero que me conteste porque y si resulta que otro experto tiene una opinión y no soy consciente y no lo tengo en cuenta pero si lo voy a tener en cuenta voy a mejorar bueno pues impresionante lo que aprendí porque luego le preguntas vale y esto que me propones hacer para esta home le escribes lo que quieres para la home y tú vaya a ir persona por qué y te lo explican vale cuando esto lo encargáis a una empresa de marketing muchas veces se entregan el trabajo pero nos dicen por qué el porqué de cada experto a la hora de hacer su parte luego le dije vale si me hicieras este trabajo con estos 12 expertos cuál sería la secuencia es decir quién empieza luego qué produce y qué entrega al siguiente que quién es luego qué cambio hace y lo entrega al siguiente cuál es el orden pum me hace todo el plan detallado y después le digo ahora ejecutamelo vale y aquí lo tenéis primero objetivo se los definí segundo el equipo virtual lo cree luego le dije dame el plan exacto y lo dije acción como lo que yo le estaba pidiendo era el texto de esta home vale la programación también me la dio pero no la quería la programación iba a estar bonita impresionante no he hecho una mejor home en mi vida pero aparte me explico el porqué cuando lancé la página todos los que me hayáis salido del grupo os linkearé para que veáis el resultado espectacular sobre todo al entender el porqué de las cosas porque a veces quieres dices vale pues para ahora lo hago de esta manera pero luego después aplico X cambio ahorro significativo de tiempo y dinero una copia de una home page 500 euros es súper barato si pedís un pequeño gabinete de marketing que os haga una buena home con 3 o 4 expertos interviniendo vale si lo pedís a un equipo grande tipo pues a lo mejor el que hace una web para de 50.000 euros vale pues a lo mejor solo la home page está costando miles de euros con IA ya veis costo mínimo un ratito el resultado inmediato esa misma tarde obtuve resultado y lo más importante modificaciones sin límite ni costo adicional muchas veces cuando te entregan algo si quieres una modificación aparte del tiempo que entiendan bien lo que les pides te cuestan las modificaciones un anuncio en vídeo esto es una cosa muy importante os quiero aconsejar ahora recomendar ahora unas aplicaciones si queréis promocionar vuestro producto en redes mediante un pequeño vídeo de unos segundos 1500 es tirando súper poco vale es como autónomo de barrio porque tenéis un actor que no conoce vuestro producto le tenéis que explicar lo que tiene que decir la persona que graba que se encarga de buen vídeo buen audio luego se lo lleva al editor de vídeo y luego se produce un resultado final conía fracción del costo pero lo más importante lo más importante pasáis de el vídeo de la empresa si vuestro presupuesto era 1500 2000 3000 euros a que esto es tan barato os hablo de 50 euros 100 euros que ya pensáis hostia puedo hacer un vídeo por producto entonces pasáis del vídeo de la empresa a tener 30 vídeos uno por producto y tenéis ya de repente un montón de munición para compartir en redes sociales y lo petáis herramientas de i accesibles para pequeños comercios chat gpt pagadlo por favor pagadlo no cogeis solo la versión gratuita tiene mucho más valor pagadlo son 20 al mes vale si el trabajo en horas que vosotros vais a invertir equivale a 1000 euros porque no sé cuánto valoráis vuestro tiempo que es 20 más 20 menos chat gpt incluye dalí muy interesante a nivel de diseño podéis usar mid journey es mejor pero dalí va incluido os recomiendo que utilicéis aquellas herramientas que tienen más tutoriales y más adopción masiva por eso chat gpt aunque hay por ejemplo cloud es mejor para seo pero ceño es aquello que tiene más información chat gpt dalí y para diseño canva no se habla de generación de imágenes diseño es decir presentaciones infografías todo tipo de material que podéis compartir en redes sociales incluso thumbnails para vídeos canva pagadlo también por favor al año son como 110 euros esta presentación está hecha con canva es una pasada lo que se puede hacer con canva y el diseño estaba hecho en minutos luego el contenido ya es cosa mía pero el diseño estaba hecho en minutos las aplicaciones de vídeo bitboy agent para lo que os decía de crear estos vídeos análisis de datos si tenéis datos de google analytics o de vuestro comercio electrónico los podéis subir a IA para que os los interpreten automatización de marketing mailchimp lo que os comentaba de newsletters y sobre todo si usáis buffer si ya estáis en un nivel un poquito más avanzado de redes sociales pues eso automatización de marketing buffer pasos para llevarle IA a vuestro negocio pues avalar necesidades es decir esto va de ahorrar costos o vender más definir luego los objetivos algo siempre concreto no intentéis hacer 20 cosas definidlo si no lo podéis escribir de una forma clara y definida no empecéis todavía esto puede ser por ejemplo quiero pues empezar en Instagram a postear sobre cada uno de mis productos o lo que sea o quiero escribir un post cada viernes capacitación básica están los cursos formales y luego está que vais a YouTube a ver lo último yo me nutro de lo último porque me interesa saber qué opción está disponible y hay veces que es más eficiente lo que acaban de sacar que la forma en la que yo lo hacía la semana pasada implementación gradual probad una cosa mirad los resultados lo que os decía en redes sociales siempre ciclo de una semana mínimo mirar resultados e iterar y mejorar y sobre todo buscar apoyo de ahí mi grupo de WhatsApp la newsletter de Adrián buscad apoyo podéis tener consultores también que os hagan las cosas pero sobre todo tener una persona a la que consultar si puede ser de forma gratis para orientar el tiro e incluso buscad el apoyo en ChatGPT cuando no sabéis lo que no sabéis lo que os decía haced consultores virtuales y buscad el apoyo ahí y nada eso era el siguiente paso como veis la idea es accesible porque con unas cuantas herramientas básicas ChatGPT pagadlo Cama pagadlo os puede ayudar mucho aumentar las ventas sobre todo ya os digo en redes sociales es la forma en la que yo atacaría y reducir los costos pues cuando luego hacéis atención al cliente o temas de marketing de conversión si queréis coaching o consultoría pues estos son yo estos son mis datos y nada ahí tenéis mi número en concreto pues para poder añadirme al WhatsApp si queréis y para poder seguir en contacto os mandaré los recursos que os comentaba antes y nada muchas gracias por vuestro tiempo y ahí está otra vez mi número porque me podéis añadir gracias muy bien pues pues bueno como os he comentado al principio de la sesión la idea es que ahora hagamos una pequeña mesa redonda así que yo sé que o me han prometido que va a haber micros de manera que los que tengáis alguna pregunta podáis hacerla y se os oiga para ir calentando un poco el ambiente yo os había enviado unas preguntas pero me las voy a saltar porque ya os he avisado que no que seguramente no me ceñiría el guión quería empezar con una cosa que me ha llamado mucho la atención esta mañana y es que cuando pues cuando Laura Riñón de Amapolas de Octubre ha dicho que pues bueno vivo de aquí a dos meses también Pedro Baños ha hablado que hemos salido de un mundo buca para ir a un mundo bani que es este mundo donde no tenemos tiempo de no tener tiempo también lo ha comentado antes Andy Stallman entonces yo lo que os quería preguntar es ¿cómo veis en este mundo tan dinámico cómo veis la situación o sea ¿pensáis que es el momento de lanzarse o como esto está cambiando tan rápido igual dentro de dos semanas dentro de un mes ha cambiado la situación y es el momento dentro de un mes porque ya ha cambiado todo tan rápido ¿quién quiere la palabra primero David? totalmente yo creo que es el momento de lanzarse había una película que hablaban de tipos de conductor de Fórmula 1 el que se estudiaba la pista y se sabía todas las curvas y el que era conductor intuitivo muy bueno y era capaz de adaptarse a prácticamente cualquier curva yo creo que es el momento de ser el conductor intuitivo es decir empezad a pillar curvas con aquello que hay ahora romped manos soltaros para poder pillar cualquier curva futura y estar listos si yo siguiendo lo que ha dicho yo creo que también es muy importante recordar una frase que dice así el mejor momento para empezar fue ayer el siguiente mejor momento para empezar es hoy o ahora yo creo que tampoco tenemos que pensar bueno si es que mañana va a salir una inteligencia artificial que va a hacerlo mejor o es que esta inteligencia artificial de vídeo de imagen todavía no lo hace perfecto independientemente de que no sea perfecto ahora si empezamos a utilizarla ya a trastear con ellas a entender conceptos pues a familiarizarnos con estas herramientas pues el día de mañana cuando hagan una herramienta que efectivamente sea perfecta bueno es muy difícil pero cuando ya estén muy bien hechas y pues sea perfecta para nosotros ya sabremos utilizarla y ya estaremos por delante de a lo mejor ese 90% de personas que pensaron no yo no voy a utilizarla porque mañana va a salir otra mejor pues yo opino lo mismo que opino en todos los campos de mi vida no quiero entrar en parálisis por análisis porque ese razonamiento de bueno y si dentro de un mes está bien aplicable para el siguiente mes y para el siguiente y para el siguiente y al final no hago nada se comentó en una de las conferencias anteriores una frase que yo hace años que la uso que es que ahora mismo vivimos en un mundo en que el pez grande ya no es el que se come al pequeño sino es el pez más rápido el que se come al pez más lento o sea que desde luego yo creo que empecemos cuanto antes y vayamos adaptándonos a lo que salga por camino Muy bien y luego otra cosa que os quería preguntar yo y ya luego también abro las preguntas al resto del público es que también esta mañana creo que era Laura Laura Riñón también de Amapolas de Octubre que ha mencionado que cree mucho en el contacto humano que cree mucho en la belleza y me ha parecido muy bonita la frase y además se ha quedado parada ha generado un momento de tensión súper chulo y al final de lo que estaba hablando es que cree mucho en el factor humano que sobre todo aquí hablando de pequeño comercio el factor humano creo que es diferencial para el valor que aporta el pequeño comercio hemos hablado todo el día mucho sobre ese factor humano y de su importancia de hecho Laura se ha parado en ese momento y ha generado una evasión merecida me ha parecido un momento muy bonito del día quería preguntaros cómo juntamos este puzzle la inteligencia artificial también lo ha dicho Anistam en algún momento nos va a quitar esa parte humana que es precisamente el factor diferencial del pequeño comercio me está encantando que estés haciendo referencia todo el rato a la sesión de la mañana cuando yo no he estado en la sesión de la mañana pero aparte de eso mi forma de vengarme te estás vengando de lo del gatito que lo sé yo en mi trabajo también es muy importante el factor humano o sea yo debería dedicarme únicamente a hablar con clientes a tratarlos bien a ver cuando me pones el presupuesto de Gin Tonics y a formar a mi equipo y hacer que sea mucho más valioso de lo grandísimamente valioso que es ahora mismo el que todas estas aplicaciones a mí me ahorren tiempo en tareas que tienen cero factor humano me ayuda a aumentar mi factor humano porque voy a tener tiempo para hacer eso que yo sé hacer mejor que una máquina o sea que yo creo que todo lo contrario precisamente me aleja de tareas que son más técnicas que son más repetitivas que no aportan valor y me ayuda a hacer lo que aporta valor y yo creo que en el pequeño comercio es lo mismo si yo tengo algo que me ayuda a hacer una pequeña tarea repetitiva que me quita mucho tiempo voy a tener más tiempo de tratar mucho mejor a mis clientes de pensar en cosas que le pueden gustar a mis clientes de relacionarme con ellos porque al final las tareas del día a día son como un cáncer que nos va robando el tiempo y no nos permite hacer lo que queremos hacer y lo que realmente aporta valor así que a lo mejor en lugar de pensarnos si la inteligencia artificial va a reemplazarnos como humanos igual deberíamos pensar si nos va a reemplazar como máquinas que muchos trabajos que hacemos son casi máquinas ¿Jabido? Sí sobre el tema de la venta online el pequeño comercio usa el facturo humano para diferenciarse de gigantes como Amazon está claro y es fundamental la esencia de un comercio y entonces lo que ha dicho ella me parece clave es las cosas que ya de por sí no implican facturo humano automatizarlas para ahorrar tiempo para tener para otras cosas que sí que son de facturo humano por ejemplo conforme el SEO es decir los artículos escritos en internet se van automatizando y casi todo está escrito por máquinas los canales de YouTube y los vídeos de uno mismo en Instagram etcétera cobran más y más valor Sí, bueno también siguiendo con esto también hemos visto que durante todo este foro muchas empresas pues hemos visto que tienen tanto el canal digital como el canal físico entonces yo también quiero poner en valor ese canal físico que independientemente de que automaticemos incluso tareas dentro del entorno físico nunca va a ser vamos yo por ahora en el momento en el que estamos como sociedad todavía no me imagino que una máquina me esté atendiendo ni siquiera físicamente es decir yo tampoco todavía me sentiría cómodo con un robot que me habla o que intenta ayudarme físicamente por ejemplo una tienda encontrar ropa entonces yo creo que todavía ese valor de como hemos visto en algunas otras ponencias de ese alma que puede tener el ser humano ese amor que tiene cómo te puede tratar aunque obviamente se pueden entrenar modelos que te hablen de forma cariñosa pero bueno yo creo que son aunque se entrenan muchísimo creo que el alma de una persona nunca se va a poder sustituir por una máquina que haga lo mismo gracias pues os toca a vosotros preguntas por aquí tenemos una pregunta por aquí viene un micrófono gracias hola buenas tardes en primer lugar felicitaros por la por la exposición y por la moderación yo quería preguntaros una cosa vosotros que habéis usado más pues chat GPT o o similares si por ejemplo le consulto y le digo por ejemplo dime las cinco empresas que más facturan por ejemplo de la provincia de Valencia del sector por ejemplo retail o es decir la información que me da es veraz lo digo porque conozco mucha gente que a modo de juego se ha puesto a jugar con chat GPT por ejemplo con películas y le dice por ejemplo en Benur sale yo que sé chiquito de la calzada y le dice no no sale y le insiste oye le insiste la inteligencia artificial y le dice yo creo que sí que sale y dice es verdad tenía razón sale y hace este papel entonces podemos pedirle a chat GPT que busquen envases de datos concretas para que la información sea veraz o nos vamos a ver obligados luego a contrastarlo o por ejemplo una búsqueda de subvenciones búsqueda de subvenciones para empresas de 5 a 10 empleados del sector tal y cual y en este plazo de tiempo va a poder buscarlo correctamente en los boletines oficiales de provincia o en el BOE o donde sea gracias debes de pedir una referencia vale a mí me pasó una cosa parecida analizando un BOE que se inventó una cosa había un dinero que se podía utilizar para formación de inteligencia artificial pero no para comprar equipos y se inventó que sí que valía para comprar equipos entonces tienes la responsabilidad o sea si hay un problema legal es tu culpa entonces no puedes nunca trabajar sobre información que no has contrastado tú mismo por si acaso actualmente por lo menos si tú lo nutres del BOE y le pides y este es el truco la referencia a la línea en la que aparece la información ahí te ahorras mucho trabajo claro el problema cuando utilizamos este tipo de herramientas es que no son perfectas y segundo tienen un concepto que se llama alucinaciones y es que a veces las inteligencias de actividades se inventan la información que no tienen es decir si no encuentran de todo los miles de datos con los que se han entrenado si no entiende lo que estamos buscando se lo inventa siguiendo más o menos patrones de otras formas a través de las cuales ya buscaban información y pues se la va a inventar es algo que todavía es un problema esto entonces creo que la forma de intentar mitigarlo es siempre que vamos a trabajar en algún tema conocerlo saber más o menos el tipo de respuestas que nos puede dar obviamente pues la clave sería que nos dices respuestas siempre precisas pero tenemos este problema dentro de las inteligencias artificiales y hasta que no se solucione pues hay que tener cuidado con las respuestas y siempre mirar sobre todo cuando son temas muy importantes pues eso como temas de subvenciones o cosas oficiales pues ir con cuidado aunque las utilicemos pero siempre mirar que esté todo bien si por ejemplo yo le digo que lo busque en un sitio concreto es suficientemente veraz imagínate que digo búscame todas las producciones audiovisuales del año 2023 españolas por ejemplo y de películas de menos de un millón de euros si le digo que me lo busque por ejemplo en el ministerio de cultura eso lo hace o lo digo por filtrar por ejemplo es un ejemplo es decir si le digo ve a esta fuente concreta a esta fuente del ministerio eso lo hace o no contesto yo yo es que cuando preguntan estas cosas yo siempre quiero el comodín del doctor en inteligencia artificial así que ahí lo tenéis a ver las herramientas genéricas como son chat GPT y ahí es recordar que hablaba de las comoditizadas las herramientas genéricas no creo que pueda ser tan específico porque y aunque lo sea hay una alta probabilidad de que se lo invente como decían antes las alucinaciones o que se vaya al ministerio de Argentina por decir algo entonces las herramientas genéricas como chat GPT es difícil lo que podemos hacer es en lo que son GPT son estas personalidades de chat GPT o incluso ya en desarrollos más a medida lo que podemos es nutrir al GPT con ese contexto y decirle mira te voy a pasar un montón de documentos y ahora me va a dar a responder preguntas sobre estos documentos y ahí sí que empieza a ser más preciso en este tipo de cosas y cuando digo documentos puede ser una página web puede ser una serie de contenidos esto es lo que le llaman RAG retrieval augmented generation que es básicamente generación aumentada en base a documentos que te pasaba antes es como si le pasaras un prompt enorme con todos esos documentos y luego le preguntaras ahí va a ser más preciso pero ya nos tenemos que ir a GPT específicos que son esas personalidades de chat GPT que sacó OpenAI o bien desarrollos más a medida ¿Es Germán? Una cosita Germán soy yo aquí David es que soy sordo de este oído entonces la tridimensional sonido la llevo mal una solución que se me ocurre tal vez a ver justamente estaba mirando ayer o anteayer un vídeo de un software super puntero que hace scrapeo entonces usando unos créditos de unos tokens tú le puedes decir qué parámetros quieres que te scrape y le pasas el enlace y te genera la tabla con exactamente los datos que quieres entonces tú imagínate poder hacer un scrapeo de coches.net de coches y quieres que te saque el kilometraje el precio luego ya tú tienes el Excel con todos esos datos porque esos sí son fiables te los scrapea correctamente y de ahí filtra tú en un Excel o lo que sea aquellos que estén dentro de los parámetros que tú buscas es la forma en la que yo actuaría en tu caso ¿cuál es de tiempo Susana? que me han quitado aquí el contador si quieres si quieres añadirme luego te paso el enlace lo buscaré en YouTube en el historial y te pasaré el vídeo a ver si hay alguna pregunta más por aquí a la izquierda ¿puedo decirle una cosa al compañero? me encanta vale solamente una cosa yo no sé si te va a servir pero yo lo que hago es decirle en una instrucción específica decirle no mientas no inventes no exageres y procura decir la verdad tal cual y luego además le digo cita todas las referencias que utilices y bueno si eso te sirve político GPT más o menos este es del espíritu de una mesa redonda me encanta gracias que conste que a veces se inventan también las referencias por eso yo siempre digo que no deja de ser un becario o sea yo puedo tener un becario muy inteligente pero al final muchas veces le falta contexto o le falta experiencia entonces siempre voy a revisar las cosas importantes pero me sigue ahorrando mucho trabajo eso mismo una pregunta para bueno para David porque fue que lo mencionó tú comentabas antes de poder automatizar cosas con Dalí y Faiton mi pregunta es una vez que llegaste a la parte de los engineering de los equipos de los consultores a través de parámetros se podría digamos parametrizar todo eso con Faiton o con otro lenguaje pero ejecutándolo en ChagPT sin usar APIs así que es algo mucho más cotidiano o sea tú quieres que por ejemplo te conteste como equipo la estrategia esta que te decía de consultor o que te conteste como equipo o las imágenes claro el tema de las imágenes está bien pero yo me refiero al equipo es decir que puedas reutilizar por decirlo de una manera esas plantillas claro como justo un GPT pero los puedes ejecutar directamente pasándole el lenguaje a GPT directamente o tienes que hacerlo con APIs lo único que he hecho con APIs de todo lo que he hablado era lo de la generación de imágenes porque quería no tener que pedirle una por una cada una de las imágenes entonces dije quiero que me generes una imagen que representa la palabra variable y luego le dije qué estilo que no sé qué quería de la imagen entonces la imagen iba siendo coche casa bebé hermano es de toda la presentación lo único entonces todo lo demás sí que con lenguaje natural tú le puedes seguir prompteando para que te dé la respuesta al tipo que quieres y con un custom GPT es una forma de promptearlo de tal forma que puedas usar luego tu custom GPT de forma repetible ¿vale? entonces de hecho tenía pensado todo esto que he dicho en la presentación como lo tengo tan reciente porque estoy jugando con ello mucho últimamente tener pensado hacer custom GPT es de esto entonces igual es una cosa que abro al público y lo de siempre si me agregáis a WhatsApp pues os lo comparto perfecto gracias ahí arriba puede ser o se estaba poniendo el bolso no lo sé se estaba poniendo el bolso tenemos aún unos minutillos ¿alguien más se quiere lanzar? yo tengo alguna pregunta que me han pasado también por aquí voy a ver si os elijo alguna que sea jugosa pues una doble ¿cómo puede ayudarme la inteligencia artificial para identificar patrones en el comportamiento de compra de mis clientes o en la fijación de precios? bueno pues por ejemplo a la hora de ver patrones de compra de clientes yo lo que haría personalmente sería subirle bueno si tenemos todos esos datos en un Excel en cualquier tipo de base de datos bueno los extraería por ejemplo para ponerlo muy básico si lo tenemos en una hoja de Excel yo lo cogería lo subiría dentro de chat GPT podríamos entrenar un GPT personalizado simplemente para que hiciese eso pero para hacerlo más sencillo simplemente se lo podemos subir a la propia plataforma y a través de un PROM pues lo que os he explicado simplemente le pediríamos que analice esta base de datos y que nos dé una serie de respuestas o de KPIs de todo ese tipo de la base de datos ya aquí podríamos pedir lo que quisiésemos desde pues cuánto han gastado bueno todo el tipo de parámetros que quisiésemos analizar pues nos lo va a arrojar y para la fijación de precios alguna idea quiero sacar un producto una solución al mercado como por dónde empiezo análisis de competencia sí exacto esto es muy típico en startup está ordenando ideas por eso te miraba a ti sí a ver lo que siempre hacemos es analizar competidores entonces lo que esto ha hecho es ahorrarnos un montón de trabajo estratégico te da muchos más insights probablemente haría una búsqueda de cuáles son mis principales competidores tabularía qué es lo que venden y precios y luego pediría o sea lo subiría a chat GPT y le pediría que me sacara conclusiones se pueden meter cantidades de datos ingentes entonces lo que os comentaba con el escrapeo si podéis crear esto es una a ver no llega a romper la barrera de lo ético pero sí que es una faena cuando tu competidor ha hecho un montón de trabajo que tú puedas directamente crear un listado de todos sus productos simplemente rascar esa lista y meter toda la lista completa de absolutamente todo lo que venden es decir todo esto toda la variedad de productos que ofrecen subir la chat GPT y obtener precios equivalentes y quien de hecho automatiza esto lo que procura es siempre vender aquello o sea se hacen las páginas de venta de repuestos de coches perdonad que me enrolle para vender lo mismo que los competidores siempre a un poquito menos ajustando el precio en tiempo real y encima en función de las cookies que tiene el usuario ¿vale? o sea por ejemplo si ha visitado no sé dónde y ahora me visita a mí detecto que ha estado en no sé dónde y ahora se lo ofrezco un poquito más barato entonces lo primero que os decía es manual es decir escrapear sacar tabularlo meterlo a chat GPT y sacar insights y lo otro ya es cuando lo automatizáis para que de hecho haga cambios en tiempo real bueno vamos a ir terminando en caso de que sean productos ya existentes el añadir en GPT la información de las transacciones de venta que tenemos también nos puede ayudar a detectar productos que tienen a lo mejor un precio demasiado elevado tan fácilmente porque los hemos tenido que rebajar un montón de veces para venderlo por ejemplo sin ánimo de abrir un melón porque son las siete y media permitirme que diga que hablamos de subir información de manera muy alegre a cualquiera de las inteligencias artificiales generativas creo que un warning de mira a ver qué tipo de información corporativa o de tu pequeño comercio está subiendo a HGPT o a cualquier otra inteligencia artificial generativa darnos una recomendación de qué no subir cómo anonimizar esos datos para que nadie se meta en ningún problema sobre todo avisada a empleados es decir si tenéis empleados decidle las cosas vuestras que no deben de subir porque claro ha pasado esto en Samsung por ejemplo que un empleado se pone a chatear no sé qué información y luego esa información era completamente confidencial y ahora tiene Opni yo también suelo dar un punto una nota crítica y es que estamos todos muy preocupados por los datos que subimos a HGPT a día de HGPT cumple la regulación de datos de salud americana es decir y estamos subiendo todos nuestros datos a Google a Microsoft etcétera nos dejamos un monitor en marcha con las contraseñas colgadas debajo sí es importante tenerlo en cuenta pero yo creo que hay cosas más importantes antes que preocuparnos por esos datos que subimos a HGPT que insisto a día de hoy cumple normativas de protección de datos de salud americanos que es una normativa bastante alta hay que activarla eso sí añadir una cosa si estáis subiendo datos de clientes y no está anonimizada ahí sois responsables ahora si son datos anonimizados y queréis hacer simplemente un análisis estratégico de por ejemplo el horario en el que más vendéis o si son datos agregados eso ya sí que se puede bueno pues hasta aquí esta sesión de tarde con tres expertos gracias por la cantidad de tips ideas recomendaciones gracias Germán por conducir esta sesión de tarde muchísimas gracias un aplauso para los cuatro por favor adelante cuando queráis gracias 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 por ver el video.